A ver así, de tan hermoso, parece que no estoy mirando nada. ¡Oh! 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 ¡Una enfermera! ¡Hola! Estas sonrisas son tanto más efectivas que las medicinas. A veces las sonrisas hacen milagros. ¡Claro que sí! ¡Uy! Gracias por venir. Gracias. Gracias por hacer. Gracias. ¡Ve! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver!